Hola a todos, hoy estamos en Estonia, específicamente en Tallinn, su capital. Hemos llegado gracias al crucero Viking Line, quien luego de dos horas y media de viaje, nos deja aquí en el puerto de Tallinn. Este debe ser uno de los lugares más históricos que me ha tocado mostrarles. Aquí lo van a ver. Estonia, el país conocido por muchos como El País de los Cuentos de Hadas, se ubica a 80 kilómetros de Helsinki. Un país que tiene muchas singularidades. Comenzando por lo resbaloso de su piso en el día de hoy. Y por lo buena onda de su clima, que hoy no tiene ni lluvia ni miedo. Tal como les dije, Estonia es un país muy especial. Es uno de los países más pequeños de Europa. Su población está estimada en un millón trescientos mil habitantes. Limita al sur con Letonia y también con Rusia. El idioma aquí obviamente es el Estonia. Sin embargo, este país tiene una de las mejores educaciones de toda Europa. Así que la mayoría de la gente habla inglés. Un país compuesto por más de 2.200 islas. La mayoría de ellas deshabitadas. También se destaca por ser el país más digital del mundo. Y ser efectivamente el primer país que permitió a sus ciudadanos votar en línea. También es el país menos religioso de Europa. Solo el 16% practica algún credo. Y a su vez, el 60% de los matrimonios termina en divorcio. No olvidemos que este país se separó de la Unión Soviética en 1991. Pero bueno, no más palabras. Vamos a descubrir qué tiene Tallinn y Estonia para nosotros. Estamos aquí específicamente para mostrarles la ciudad vieja. No todos los días tenemos la oportunidad de estar en una ciudad medieval. Por favor, échale un vistazo. No, 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 no. No, 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 no. Si es así, no olviden ponerle me gusta para que el canal siga vivo. No, 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 no. No, 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 no Este baño tiene una historia muy especial. Cuando Estonia se independizó, el jefe de gobierno de ese entonces dijo que estarían entre las cinco mayores economías del mundo. Y para demostrarlo, construyó este lujoso baño de mármol. Calefacción, iluminación, todo. Los tiempos han pasado y el baño sigue ahí. Desde aquí tenemos una súper buena panorámica de la ciudad, para que vean. Esto que está acá es una farmacia. Como la ve, dice, una farmacia común y corriente. Adentro está la señora atendiendo. Pero lo más impactante es que está aquí desde el año 1422. Bueno, gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado, si es así. Como siempre les digo, póngale me gusta, suscríbanse. Y eso, nos vemos en otro episodio. Ustedes ya saben de Mundo Penúltimo. ¡Suscríbete al canal!